Disney Plus acaba de revelar la fecha de estreno y trailer oficial de su nueva serie animada de cortos animados de origen africano, Quizás Simoto. Bienvenidos. El día de ayer, 25 de mayo, el servicio de streaming Disney Plus, a modo de celebrar el Día Mundial de África, que no sabía que existía, reveló la fecha de estreno de su nueva serie animada antológica de cortos, Quizás Simoto, Generation Fire. Básicamente, un Love, Dead and Robots de Disney que tendrá 10 cortos animados producidos y dirigidos por estudios de animación del continente africano, y el cual se estrenará este próximo, 5 de julio, por Disney Plus. Como algo especial, Disney Plus también reveló un trailer oficial de esta nueva serie animada de cortos, en donde vemos el gran nivel de animación y narración que cada director y animador le han puesto a las escenas, siendo algo que llama especialmente la atención los mundos en donde se ubicarán, pues la temática principal es la ciencia ficción, y cada corto nos dará un vistazo de cómo es que los africanos se imaginan que sus países y África podría verse en el futuro. Esta primera temporada de Quizás Simoto nos presentará 10 diferentes cortos animados de distintos países de África, los cuales son El corto animado Stardust del país de Egipto, Amkusi de Sudáfrica, Hatima de Sudáfrica, Enkai del país de Kenia, Moremi del Nigeria, Surf Sangoma de Sudáfrica, Sukuntai del país de Zimbabue, First Out and Problems de Sudáfrica, Erder Boy de Uganda, Y por último, You Give Me Heart de Sudáfrica, los cuales nos encontrarán diferentes historias no conectadas, de aliens, futuros llenos de tecnología, espíritus antiguos y tesor. Por mi parte, te recomiendo que veas esta serie animada de cortos, sí o sí, ya que si bien solo estará disponible en Disney+, seguro que buscando por ello la encuentras en una página pirata, y es una muy buena oportunidad para que veamos cómo es que los africanos ven el mundo, algo que como latinos realmente no sabemos, pues todo lo que vemos y escuchamos de África es la versión de Estados Unidos o Europa, pero en estos cortos animados podremos ver sus propias historias de primera mano, y maravillarnos con la animación africana. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Ángel el Hechizo Supremo, Ángel y Adriana, Luis Andrés, Mr. Contribal, y Ronin404, me saludas mi click, ¿qué te parece el nuevo HBO Max? Si, las cosas están jalando, están jalando, mira, no me quejo, pero, no sé, ya, ya no es lo mismo, ya no, para nada. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es, MIGLI. MIGLI.